Soy Marvin, estudio Filología Española aquí en la UCR y me fui a hacer un semestre de movilidad estudiantil, de intercambio, a la UNAM para el segundo ciclo del 2014. Bueno, fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora a nivel cultural, primero que todo, y también a nivel académico porque, bueno, de los cursos que llevé allá, por ejemplo, muchos tuvieron influencia en la tesis que estoy haciendo ahorita.